comió una de ellas. David le dijo, quédate las otras dos, tú las necesitas más que yo. El niño se las comió, esta vez sin dudarlo, porque llevaba ya los días sin comer. Muchas gracias David, ojalá esta Navidad sea muy especial para ti. Cuando David llegó a su casa, no había nada para cenar. Su madre le dio un vaso de leche y entre lágrimas le prometió que al día siguiente intentaría conseguir algo para comer. David se acostó pensando en el niño que le había entregado sus nueces y se durmió con una enorme sorpresa. Al día siguiente, cuando se despertó, su madre no estaba. Pensó que había salido a por algo de comer y de repente apareció una invitación con una dirección desconocida. Cuando llegó a esa casa, vio que estaba también su madre y le preguntó, mamá, ¿qué haces aquí? Ahora trabajo aquí, soy la nueva persona. David. Era un enorme falacio y el niño de la manzana vivía en él junto a su familia. Entonces el niño dijo, David, tú me trataste bien a mí y yo quiero hacer lo mismo con ti. Pero esto es mucho más de lo que yo te di a ti, respondió David. No, no lo creas, añadió el niño. Tú me diste todo lo que tenías y yo solo voy a darte parte de lo que tenías. Ven conmigo y vamos a disfrutar del día de Navidad. Cuando David y su madre volvieron a casa, todo era diferente y nuevo.